Nunca vi que esto pasara antes. Un rabino judío mesiánico, Rabino Halpern, y te diré, Félix, nunca nadie me llamó y dijo, sí, tengo un ángel aquí justo ahora. Eso no es normal antes del error médico que ocurrió. Dime sobre eso. Eso hice. De ninguna manera, pues sí, pasé por el proceso de morir por un error médico. Consumir siete meses y medio medicamentos en 29 días. Eso es un gran error. Exponer a mi cuerpo un mes a esos estados tóxicos al que los doctores llamaron tormenta interna. Y la última semana las cosas comenzaron a acelerarse, donde mi cuerpo ardía, mi pecho dolía, mi espalda, cada músculo me dolía, y tenía típicas señales de un ataque cardíaco. Pero por alguna razón yo pensé, pensaba que desaparecería. Hasta que una noche fue la peor noche en todo el proceso, cuando no soporté tanto dolor. A las 3 a.m. bajé a la sala y mi corazón se paró. Tuvo demasiado. Y en un instante, un instante, en realidad, en un parpadeo, lo cual es un tercio de un segundo, algo así, mi alma salió de mi cuerpo, comenzó a elevarse a la esfera espiritual. Y en un punto pude ver mi cuerpo en el sofá sin vida. Un ángel vino estando yo acostado horizontalmente en la esfera espiritual. Y movía su mano sobre mí. Pude ver su cuerpo, poderoso, con autoridad. Y del lado derecho de mi visión, donde estaba acostado en la esfera espiritual, de nuevo, insisto, había una luz blanca, una luz distante a través de algo parecido a un tubo, por así decir, o un túnel. ¿En este proceso sentiste algo de temor? Cuando la muerte llegó, todo el dolor de la noche de todos esos meses se fue. Pero había un increíble... paz y gozo y absolutamente nada de miedo. Pero luego el viaje continuó. Y lo siguiente que supe es que estaba ante el trono del cielo. ¿Qué viste? Un aro de fuego. Te sientes emocionado justo ahora. ¿Por qué? Cuando estuve ante el trono, y me emociono con eso porque estás ante el trono. Un aro de fuego rodeado al trono. Ondas de fuego y ondas de gloria con profundidad. anchas, protegen el trono. Y de inmediato me arrodillé bajando mi cara. Recuerdo cubrir mis ojos porque no pude soportar la gloria, el brillo, el fuego. Tuve que cubrir mis ojos. Hasta hoy, cuando estoy en la presencia de Dios y entro en su gloria y estoy en adoración, es común para mí cubrir mis ojos. Pero me senté, me acosté ante el trono de Dios. Vi el trono. Vi los pies del Señor. Y el trono estaba sobre un océano cristalino, un firmamento cristalino que separaba al tercer cielo de los cielos más bajos. Entonces, al estar en el cielo, estaba junto a un río. El río fluía, al parecer, desde el trono. Y no sé a dónde llegaba, pero éste fluía. Lo extraordinario fue que las aguas del río eran tan cristalinas, más claras que cualquier agua que puede usted imaginar. Ni subiendo al punto más alto de una montaña en la tierra y ver agua corriendo por la corriente podría ser tan clara. El agua parecía ser agua de vida en su estado natural. Y debajo del río, el fondo del río, piedras preciosas, brillantes y minerales preciosos, piedras preciosas, que tenían un brillo y un destello en ellos, diamantes y rubíes y esmeraldas. Todo en su estado perfecto. Hay vida en el aire. Hay vida en todos lados. Todo en su... Todo está vivo. Todo tiene un ritmo natural dado por el Creador. ¿Qué tan libre te sentiste? Me sentí como un ave que voló por primera vez. Imagina un ave que deja su casa, su nido, y es la primera vez que siente el ave, siente el aire, el viento bajo sus alas y levanta el vuelo. Sentir lo que se siente estar en ese estado incorruptible, el no tener resistencia, para mover por el aire, sin fronteras terrenales en absoluto. De acuerdo, voy a interrumpir. Tú, cuando te enviaron de vuelta y volviste a tu cuerpo, ¿hubo dolor en ese proceso? ¿Algún temor en ese proceso? No, pero al llegar el momento en que Dios soplara vida en mí, una ráfaga de viento vino de la nada. Estaba en mi... Recuerda, estaba en mi sala familiar. Una ráfaga de viento entró por mi nariz y boca. Entró el recodo más profundo de mis pulmones. Eché mi cabeza para atrás. Tomé una bocanada de aire como... Saliendo de debajo del agua. Y tomar un último aliento o te ahogas, desperté e inhalé profundo. Y mi cabeza se fue para atrás. Y cuando eso pasó, sacudí mi cabeza así y dije, ¿qué rayos acaba de pasar? Y luego descifré lo que pasó. El Señor me devolvió la vida. Después de volver a la vida, recibiste tu reporte final del doctor. ¿Qué dijeron sobre tu salud y tu condición cardíaca de todo? El doctor me dijo, no sé qué decirte de tus análisis. Pero para un hombre de 68 años, el resultado es de un jovencito. No sé cuál es el mensaje. No puedo esperar hasta llegar al cielo, pero tenemos trabajo que hacer aquí. Sé que estás más que listo para el mensaje urgente del Rabino Félix. Fue enviado de regreso para dártelo. Tres días. Rabino Halpern. Después de regresar, de morir, ir al cielo, volver a tu cuerpo, haber recibido un cuerpo perfecto, muy diferente al cuerpo imperfecto que fue al cielo, Dios te reveló algo que me emociona más esto que su experiencia en el cielo. ¿Qué te dijo Dios sobre los salmos? Dios, mi corazón intentaba descubrir cómo va a ser mi nueva vida. Sabía que mi antigua vida se acabó. Cuando Pablo dijo conocí a un hombre, entendí su palabra honestamente, Sid. Él conoció un hombre, pero hablaba en tiempo pasado. Con Pablo, esa persona se fue. Ese hombre que fui antes de que esto pasara, no existe más. Pregunté al Señor, ¿es posible que los que están aquí puedan experimentar lo que me mostraste? Sabía que mi vida y muerte no son transferibles, Pero la gloria y la paz que sentí y que el Señor me mostró, Él dijo, es transferible. Es para mi pueblo, mis hijos. Y el Señor dijo, los primeros tres días vas a comer de un libro. Un libro de toda la Biblia. Amo la palabra de Dios, estudio su palabra. Igual yo. Leí todos los libros de la Biblia. Igual yo. Es la primera vez en mi vida que pasé tiempo en un solo libro. Y diré que esto es desde septiembre del 2019. Y te diré que sigo en el mismo libro. Porque el Señor sigue mostrándome cosas. Pero el Señor dijo, voy a mantenerte en el libro de Salmos. Y mientras estés en este, te mostraré. Dijo el Señor, voy a mostrarte mis Salmos de gloria. Las palabras que grabé, que me dan gloria, que me dan honor. Y me magnifican. Y esencialmente, tres días. Llevaron a treinta días. Treinta días, llevaron a noventa días. Y seguí, seguí. Lo que Dios me hizo hacer fue privar a mi alma del orden natural de las cosas. De preocupación, necesidades. Cosas que normalmente nos condicionan para constantemente ir al Señor en oración. Lo que es importante hacer. Sabemos que Dios, la palabra de Dios nos enseña la insistencia en la oración. Debemos ir a tocar el borde de su manto. Continuamente iremos ante Él. Sin embargo, descubrí de inmediato que mi cultura de oración antes, mis modelos de oración fueron modelos por lo que se me enseñó que está mal. Del setenta al ochenta por ciento de la vida de los creyentes, el ochenta por ciento de sus vidas la pasan en oraciones negociando con Dios, pidiendo a Dios cosas materiales, por sanidad, cosas legítimas. No juzgo eso, cosas legítimas. Pero lo que hace, descubrí y el Señor me mostró que eso produce y nutre un espíritu necesitado. Así que nunca seremos libres ni tendremos una vida de abundancia. Y eso va contra el agradecimiento, porque cuando entramos a una esfera transformadora, donde ya no somos dirigidos por nuestras necesidades, ¿sabes qué pasa? No. Agradecimiento, gratitud, placer. Todo lo que ves comienza a tener una apariencia distinta. Y yo, yo le digo a las personas que el ochenta por ciento de sus vidas de oración debe estar en los salmos de la gloria o la gloria de magnificar a Dios y el veinte por ciento oraciones basadas en necesidades. Entonces tomas salmos seleccionados que tengan que ver con la gloria de Dios y adoración a Dios y solo sustituyes tu oración, lo que sea que hacías normalmente como oración con esto. El Señor dijo que cuando me levante por la mañana y ore, cada vez que caiga dentro del modelo común de pedir, Él me detendrá. Y dice, no debes pedir, ahora debes glorificarme. Dame un ejemplo. Quiero que tomes un salmo ahora y solo te pongo en tu casa, en tu lugar secreto. Lo que haces, hazlo. Más que decirnos, solo hazlo. Hoy, Señor, los cielos hablan de la gloria de Dios. La extensión del cielo no se puede medir, pero declara las obras de tus manos, que son inmensurables, que son incomprensibles. Tu Padre eres glorioso y poderoso. Día tras día, derramas palabras noche tras noche. Tú revelas conocimiento. No hay palabras, no hay palabras como tantas estrellas en el cielo que tú, Señor, hayas puesto ahí. Pero tu voluntad soberana, por tu designio soberano, las voces se oyen. Aún así, dan evidencia de que han viajado por toda la tierra. Solo debo ver, Señor, al cielo nocturno y ver, Padre, tu gloria. Pues, Padre, tú eres el novio que ya viene y yo soy la novia que espera por ti. Ese es el tipo de meditación que da forma a mi tiempo matutino con el Señor. Y puedo decirte como un hecho. Comencé a hacer eso. Y creo que tendré más respuesta a mis oraciones al adorar a Dios y glorificar a Dios y viviendo en la gloria que si paso mi tiempo diciendo esas oraciones. Sí, ves lo que pasó. Mis oraciones son respondidas por el Señor al continuar y permanecer en exaltarle y dándole la gloria. Porque la verdad es que la tierra es difícil. El cielo es fácil. La tierra, por su diseño, por su naturaleza caída, estarás de acuerdo que es un ambiente de necesidades. Bueno, tú o yo o esos que no oyen, ¿estamos sin necesidad? No. Si nuestras peticiones son respondidas hoy, solo queda lugar para más peticiones mañana. Mis hijos, mis nietos, el ministerio, la vida, el país, y esto y aquello. Siempre hay peticiones porque por naturaleza somos necesitados, porque caímos. Vivimos en un estado corruptible y, padres, somos débiles. El Señor dice que es el hombre para que en él pienses. Somos tan vulnerables como una hormiga. Camino en la tierra, a veces camino afuera. Francamente, y paro. ¿Y sabes qué? Me siento como una hormiga en el mundo bajo un Dios majestuoso. Ahora sí, me preguntaste, ¿cómo se siente la libertad? Y te mencioné que se siente como un ave que fue libre por primera vez. Pero mi vida entera cambió en la esfera de la libertad. ¿Tienes más compasión por las personas ahora? Completamente. ¿Te interesa más que las personas conozcan al Mesías que antes? 100%. Es mi llamado. Es el mensaje de lo que Dios me dio. Tú usas una palabra más fuerte. Dices que hay una urgencia de que las personas sepan. Nadie sabe cuándo llama a la eternidad. Pensamos que sabemos lo que la vida nos depara. Pensamos que tenemos todos los planes. La Biblia dice, cuenta tus días. La vida es como un campo de césped. Puedes aparecer hoy, y el viento puede eliminarlo mañana. Mi vida terminó así. Yo no lo plané. En un parpadeo, mi alma se fue. Y agradezco al Señor, mi Dios, que me envió de vuelta. Si el Señor no restaurara la vida, no estaríamos aquí. No estaríamos hablando juntos. Me habría ido. Y eso me recuerda a... Ay, recordar es una palabra débil. Fue sellado en mi mente, en mi corazón, que las personas deben estar bien con Dios. Las personas deben saber, saben que pueden partir mañana, ya sea un accidente de auto, ya sea un diagnóstico, lo que sea que sea. No se planea la muerte. ¿A dónde irán? Porque yo descubrí que la gloria y la paz y el gozo de cuando me elevé no será experimentado por quienes no conocen al Señor. puedes elevarte a las glorias del cielo o descender al infierno. Y el infierno es más negro que el negro. Eso agobia mi alma. Eso agobia mi alma. Y no puedo descansar hasta que el mensaje sea constantemente declarado. Sabes intelectualmente, sabemos esto, pero hay una diferencia en saberlo intelectualmente y que cada una de las células de tu cuerpo adoren a Dios. Mira, el rabino Félix no sabía que iba a morir, pero murió. Ah, sí, fue un error médico. Pero la verdad es que puedes caminar frente a un auto, puedes estar conduciendo como muchas personas me dicen y un auto choca contra ellos. Hay solo... Tú no sabes cuándo vendrá tu final, pero yo sé esto. Sé que Dios es tan bueno que si dices esta oración en voz alta conmigo ahora y la dices de todo tu corazón, no solo porque te merezcas algo, sino porque Dios es muy bueno. Punto. Así es. Di esta oración en voz alta. Querido Dios, en voz alta, querido Dios, soy pecador. Contra ti y solo contra ti he pecado y lo siento y creo que la sangre del Mesías lava todos mis pecados y tú ya no recuerdas mis pecados y ahora que estoy limpio, Jesús ven y vive dentro de mí. Sé mi salvador, te hago mi Señor. Quiero mi propio conocimiento experiencial contigo. Amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!